El primero de la semana, si ustedes quieren, a través de LNB TV, en la Liga C de Domás, a Paisacena, Yankeewe de Blanco, las ánimas, con Tingle, cuando estamos en los primeros puntos, 100% en el campo, la victoria ante español, el pase para Tingle, que hizo un buen partido ayer, hoy lo vemos, sorprender, oh, que buen pase, de Tingle, a la defensiva, Luzcando, Domínguez y Arteaga, se anima otra vez, y anota, dando Arteaga, un gran tirador, la Católica, así la pierda de las ánimas, acá está atacando Daranjo con Tablero, no anota, pero el rebote ofensivo de Leonard, termina en puntos, 14 para las ánimas, Luzcando, se acerca, la deja fuera para Eremans, ahora para Carrasco, rota la solota del equipo del Campanil, el pase para Luzcando, todavía tiene tiempo, Lanzo, abre la espina, y anota el triple, la pintura no la esperaba después Leonard, se viene el ataque a la UBEC, con Carrasco, Evans, arriba y anota, dos más para la UBEC, en la pelota el equipo de las ánimas, a través de Soto, ahora sí, Leonard en la pintura, y la vuelta, Low, este es Dingle, marcado por Rubio, paso hacia atrás, se lanza por dos, y anota, Gana por ocho todavía la UBEC, Carrasco, ataca y encuentra el espacio, entre todos los fantasmas, Carrasco, contra la marca de Soto, sigue con la pelota, Carrasco la beca para Evans, avanza distancia por tres, Soto, Leonard, contra Evans, la pintura, arriba y anota, dos más, descontando a tres otra vez la diferencia, mete la mano Leonard, tiene que darle valor a Rubio, tiene que lanzar apurado, lanza, y anota un triple, del Solar, menos de cuatro minutos por jugar en el partido, Soto, Soto, avanza por la derecha la bandeja, y los puntos, para las ánimas, vuelve a hacer ventaja de once.